Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Como ya sabéis este viernes Nintendo enseñará por fin ya la hora con todo lujo de detalles la Switch, su nueva consola Y uno de los juegos que espero que se enseñe es aquel Splatoon que se pudo ver en el trailer de la misma De momento no se sabe así de cierta si será una segunda entrega o una revisión con mejoras o lo que sea Pero yo quería hacer este vídeo para contaros cuáles son las 5 cosas que más me gustaría ver en este Splatoon para Switch La primera de ellas sería la posibilidad de personalizar mucho más a nuestro personaje De hecho es algo que se vio en el trailer que os he dicho, pero no significa que sea algo que vaya a estar Porque todo lo que se vio en ese trailer era orientativo, o sea, tanto podría estar todo lo que se vio Como podría no ver absolutamente nada de lo que se vio, incluso ni siquiera ver un Splatoon La idea de poder cambiar el peinado de nuestro Inkling, pues la verdad es que está bastante chula, se pudo ver en el trailer Y sería genial que estuviera en la versión final, pero me encantaría ver pues más posibilidades Como por ejemplo, crear un emblema, poder poner ese emblema en la ropa o cualquier detalle de este estilo Que nos hagan diferenciarnos un poco el resto de Inkling Porque son detalles que ya tienen algunos juegos de este tipo y la verdad es que en Splatoon molarían muchísimo La segunda tiene bastante que ver y es que en Splatoon nos han dicho por activa y por pasiva Que siempre hubo una lucha encarnizada entre los Inkling y los Octoling y demás Así que no sería lo suyo que en el multijugador podíamos jugar Octoling contra Irling Así los combates serían, no sé, pues más interesantes Y encima, aparte de tener mucho más sentido, tendríamos el doble de personalización Porque tendríamos que personalizar a nuestro Inkling y a nuestro Octoling, que molarían muchísimo Si hay algo que he hecho en falta en Splatoon son modos de juego Dejando de lado la pseudo campaña y el multijugador, tienen muy pocos modos Es un juego que se presta a muchísimos modos divertidísimos Por ejemplo, escondite dentro de la pintura Una especie de modo infectado donde estén los pintados y los sin pintar Carreras de Inkling por escenario donde tengas que ser más rápido en llegar a una meta No sé, es que se me ocurren un montón de ideas de nuevos modos y sobre todo nuevos mapas Que se podrían hacer para Splatoon y que quedarían geniales, que serían la re hostia Otra cosa que me gustaría ver, pese a que el original ya va bastante surtido Son nuevas armas, y no me refiero a las típicas variaciones del lanzatinta, del cubo, del rodillo Sino nuevos estilos de armas Quizá el juego esté falto de variedad, ya que la mayoría de las armas se juegan casi igual Quitando cosas como el rodillo, el pincel y tal Pero todas las que son de disparar prácticamente se juegan igual Lo único que varías es la distancia a la que disparas Y estaría bien pues ir con unas armas que te hagan jugar de una forma extinta Y que de paso ya pues les dé un poquito de jugabilidad en equipo al juego Que en algunos modos hace falta, quitando el modo competitivo en el resto juego en equipo lo justito El último y el más importante además es además el más amplio Hay algo que siempre he dicho de Splatoon y es un juego que hace muy bien lo difícil Que es, en el género este de los shooters online Será algún producto fresco y no aburrir nunca Pero que a la vez hace muy mal lo más sencillo Y por ello en esta nueva entrega debería, ya no esto es una cosa que me gustaría No es que debería limar este tipo de las perezas porque con eso tendría un juego totalmente redondo Porque Splatoon si ya está muy bien como está Se le arregla esas tonterías que son tonterías Sería genialísimo, sería perfecto prácticamente Por ejemplo, cosas que son necesarias Poder buscar partidas por región para evitar el lag Que se tiene cuando juegas contra japoneses Que se nota un montón la diferencia Poder entrar a jugar con amigos en cualquier modo Con un sistema de mapmaking Rollo pues como el de cualquier shooter online de día Call of Duty, Battlefield y estas cosas Coge a tus amigos que son 3, 4, 2, lo que sea Vas a buscar partidas y puedes jugar partidas No solo partidas de competitivo Poder cambiar de arma y de equipo entre partida y partida Poder votar el mapa de la siguiente partida en lugar de jugar a los dos mismos mapas Durante dos horas Que es un coñazo eso Porque si vas a jugar dos horas Splatoon Vas a jugar durante dos horas los dos mismos mapas Que igual hay veces que uno se repita hasta seis veces Es como, Dios, o sea, tenemos un montón de mapas en el juego Porque el juego tiene un montón de mapas Ponemos un sistema de votación y que pueda salir cualquier mapa Como en cualquier shooter Contar con una barra de estadísticas Esto es una cosa que me gustaría muchísimo que pusieran, ¿vale? Parece una tontería, pero me parece súper importante Que cuando te vayas al menú de equipación Tuvieras una barra en plan vida, ataque, lo que sea Para saber realmente cuánto mejoras a tu personaje Con los diferentes potenciadores Porque tienes ahí los potenciadores que es en plan de Ah, pues tengo tres de ataque y dos de defensa Y uno de pintura y otro de la recarga No sé, o sea, realmente no sabes hasta qué punto tienes tu personaje mejorado Lo intuyes un poco Y estaría muy bien que cuando entraras al menú de equipo Pues te saliesen unas estadísticas de Mira, pues tienes tanto de ataque Tanto de recuperar tinta Tanto de... Eso sería genial, ¿eh? Otra cosa también sería poder buscar partidas usando un código ¿Vale? Para facilitar, pues, el juego con cierto grupo de gente Me vale eso o me vale un sistema de clanes similar al de Titanfall Pero me refiero a algo como lo que tiene, por ejemplo, el Pokken Tournament Que yo decía Oye, entrad a jugar a buscar partidas con este código Y entonces todos los que buscan con ese código Van a parar a una misma partida O se van encontrando entre ellos Eso de cara, por ejemplo, a los youtubers Nosotros nos vendría genial Porque hacerlo de ir agregándolo por uno Eso es un cáncer Eso es casi imposible Porque al final te llevas horas agregando Horas quitando para tener hueco Otras horas agregando a los nuevos Otras horas quitando los que han metido Y otra vez agregando Es una locura Es una auténtica locura Así que El otro sistema sería genial Y además Nintendo es lo único que lo ha repetido en varios juegos Y es que en Splatoon sería El mejor para ponerlo, vaya Y por último Poder organizar torneos abiertos o privados Como suceden en Mario Kart Que eso sería también la rehostia Poder hacer torneos de Splatoon online Sería, vamos Sería leche Ya lo tiene Mario Kart Tampoco les puede costar mucho hacerlo Y así me podría llevar Ahora realmente Son detalles muy tontos Como he dicho Que serían realmente fáciles de implementar Y que harían que Splatoon Pues fuera una experiencia Prácticamente perfecta Porque es que como está Ya está muy bien O sea Puedes seguir jugando después de No sé, que tiene Splatoon Un año y pico Y sigue siendo divertidísimo Pero Sería muchísimo mejor Si no tuviéramos que repetir los mapas Si no tuviéramos que salir de las partidas Para cambiar de arma Y cosas así Yo ya os he dicho en mis 5 Así que ahora os toca a vosotros Decidme en los comentarios Que es lo que os gustaría ver En la versión de Switch de Splatoon Y así pues ya sabremos este viernes Pues quién ha acertado y quién no En el caso de que este viernes Veamos siquiera el Splatoon de Switch Que esa es otra Así que recordad Si os ha gustado este vídeo Dadle un like Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!